Nos encontramos en lo que es la carretera que comunicamos con Acajete, la altura del kilómetro 1.5, esto es donde está justo el retorno, tres masculinos han perdido la vida en un trágico accidente, en este caso vemos aquí el primer cuerpo y vamos a hacer un movimiento para ver el vehículo, el otro, quedó en el otro extremo, hay todavía una persona dentro de la unidad y a un costado está el tercer hombre fallecido, en esos momentos ya laboran las autoridades realizando las diligencias correspondientes, lo que se tiene que pudo haber pasado es que este vehículo circulaba de Acajete hacia Amozoc y aquí se habría encontrado con un tráiler y es por ello que se lleva toda la parte de arriba de este vehículo, todo el toldo, por haber pasado debajo del tráiler, el vehículo de carga se piensa pudo haber seguido su marcha y cuando llegan los servicios de emergencia pues ya no hay nada que hacer, una primera versión indica que los ocupantes de este vehículo.